El 24 de abril, 95 corría Cuarenta arreos se fugaron a la plena luz del día Lo que por meses planearon al fin se les concedía Fue en Uruapan, Michoacán, en sus seres aumentados Sus bardas bien vigiladas, mas no las necesitaron Se escaparon por un túnel, que por meses se escavaron Los que planearon la fuga Merecen ser decorados Del interior de una casa Que para ese fin compraron Doscientos metros de túnel Con precisión excavaron Un ingeniero muy listo Listo y de mucho valor Trazó el plano con buen tino Salió justo en la prisión Del cual se fugan cuarenta Todos de mucho valor Eran treinta traficantes Los otros diez criminales Con un historial muy negro Porque matan judiciales Por las tierras michoacanas Por las tierras michoacanas También matan federales Unos son de Nueva Italia Y otros de Apasingá Y otros de Apasingá De la Arruana y el Aguaje De Agiliña y Cualcomán Todos de tierra caliente Estado de Michoacán Los otros diez criminales Los otros diez criminales Los otros diez criminales Los otros diez criminales De la Arruana y el Aguaje Dime a miami Gracias.